La verdad que el balance es súper positivo, estamos muy contentos por la realización. Fue un gran desafío, un gran desafío que nos debíamos como sociedad de todo cálculo. Nosotros del sector privado siempre pretendíamos que de los diversos sectores educativos y gubernamentales se nos diera solución y no éramos propulsores de ciertas políticas. Yo creo que este consenso que se está teniendo y en la Semana Innovadora, siendo este disparador, donde están participando tres municipios, donde están participando las universidades a nivel educativo, donde estamos participando en clases como privado, no es un ambiente cerrado, sino que quiere crecer en ese, que estén todos los diversos actores en esto, en que entre todos propongamos para que nuestro sector y nuestro lugar crezcan. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad, de los chicos que se han acercado a participar de las distintas actividades? Bueno, en contraposición a lo que muchos piensan, los chicos dicen que no se divierten, que no participan, y los mejores receptores, y uno de los mejores días fue este viernes, donde ellos participaron y se vio esa real mancomunión que ellos tienen de compartir sus experiencias sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni política, ni religiosa, sino con el solo hecho de compartir y acrecentar su conocimiento.